Libertad, libertad, sin ir a libertad. ¿Qué pasa con el Carmen? Pues sí. Es diputada federal, tiene fuerza, ya se va a ser la tienda. Aquí no sale, aquí sale caminando con nosotros la diputada. Ahí está la camioneta, la que la quieren subir, a una camioneta blanca. Aquí no sale la diputada, si no está caminando con nosotros. ¿Mandé? ¿El nombre de ella? Es la sigla del Carmen. ¿A qué hora es? Desde las 11 la tienen detenida. Recuerda. Existe hablar con el comandante que está en coche. Ahí está la camioneta, la que la quieren subir, a una camioneta blanca. Aquí no sale la diputada, si no está caminando con nosotros. ¿El nombre de ella? Es la sigla del Carmen. ¿A qué hora es? Desde las 11 la tienen detenida. Se cuesta hablar con el comandante que está en coche. ¿Lo escuchas? Es una disputada federal, no la pueden detener, ¿no entienden? A las 11 aproximadamente. Esto es un delito federal, ¿no entienden? Es un delito federal. ¿Quién es el comandante que está a cargo, el chico, a hablar con él? ¿A qué acusamos esta instalación? La instalación de la policía estatal. Mire, no sé si se quiere agachar para que vea cómo la tienen ahí con los policías. Comandante, estoy lleno de aquí en la camioneta blanca. Soy el senador Rubén Camarillo, el chico. Hablar con usted, ¿me escucha? Aguas caliente. ¡Comandante Hidalgo! ¡Comandante Hidalgo! El senador Rubén Camarillo, el chico. La diputada. Ajá. Lucila del Carmen. ¡Es que hizo hablar porque le está al bando! Lucila del Carmen. Callegos. ¡Comarena! ¡Oye, el senador Rubén Camarillo! De aquí un lugar que ahora fuera no... Callegos Camarena. ¡Vamos a tener que pasar por encima de mí si quieren salir con la diputada! ¿Me escuchas? La diputada federal. ¿Diputada federal? Claro. Este... No nos dan razón. La tienen incomunicada. Les quitaron radio. Viene acompañada de otras personas. Que no nos dan razón. Ahí ya. Y dile que se den los nombres de todos los que traen de su... De todos los que están adentro. Para hacerle los nombres. ¡Extijo hablar con el general Eddy! 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 Acérquense, ¿no los dejan pasar? Mira. ¡Que salga la diputada federal caminando! ¡No, no, 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 no. ¿Quieres este? ¿Cómo? Préstamelo por ti. ¡Camina, diputada, camina hacia afuera! ¡Camina! ¡No te pueden detener! ¡Quieres suero federal! ¡No te pueden! ¡Háganse un lado, señores! ¡Háblalo! ¡No te escobardes! ¡Háganse un lado!